Y nunca más podré dejar de ver Río, o cielo Río, o tiempo Quisiera marcharse, para no volver La vida es linda, muchacha, no lo déjalo correr La vida es linda, muchacha, no lo déjalo correr Yo contenta de poder colaborar siempre Reponer el hombre al festival, además es un festival de los artistas Para todos los tarijeños, así que yo lo hago con muchísimo cariño Hermano encantadísimo, alucinante de estar en Festichuro Sabes que a Tarija nos encantan los Marihuana Siempre estamos muy felices, muy dinámicos acá La pasamos una bomba siempre que venimos acá Y estar en Festichuro rodeado de tantos compas músicos Es mágico realmente A los Saijun, a la Ester, creo que el dejo por aquí Bueno, a tantos compas que están siempre rotando Con los que nos encontramos siempre, ¿no? Pero no, no, no debes, no se te honore No, no te olvides ¡Lo que no te olvides, lo que no te puedes llamar! Muchísimas gracias por la entrevista La verdad que sí, ustedes son testigos Gracias a Dios Va creciendo de a poco, de a poco Es complicado toda esta labor Pero lo hacemos con mucho cariño Mucho amor para todos los artistas Y este año como nunca Estamos teniendo invitados de lujo Como te digo Entonces, bueno, agradecer a todo el público Y a todos los artistas que se han dado cita Acá en el FestiChul De a poco fui conociendo Secretos del socavón Que no hay planta ni elicid Que sirve para el amor Que hay un tiempo que está unido Con las memorias del sol Un hombre cindió su pueblo Enfermo creyéndose Cuanto más dañan a Dios Si fueres sin comprender Que no hay planta ni elicid Enfermo creyéndose Gracias a Dios Mira, estamos surgiendo aquí en Tarija Con este hermoso festival Cada vez mucho más grande Y Sangre Nueva siempre presente Con todos los artistas de Tarija Así que gracias a la gente Gracias a Tarija Por hacer crecer nuestra hermosa cultura Sí, muchas gracias por la entrevista Por el espacio hermano Estamos contentos Porque como vos has dicho Se pueden unir todos los géneros musicales Es un especial esfuerzo Buenas noches Un saludito para TVO Para toda la gente que le gusta este programa Un saludo grande a los amigos de TVO De parte de su amigo Ricky Show TVO de parte del grupo Sangre Nueva Buenas noches Gracias Señores, soy Mercosilado Vocalista del grupo María Juana Y un saludo muy especial Para TVO Quisiera zapater Pero todavía no lo sé Voy a aprender Un gran saludo para TVO Gracias por estar siempre En estos acontecimientos Importantes, culturales Y bueno, nos vemos pronto TVO ¡Gracias!